Bueno gente, bienvenido a un nuevo video en el canal En este caso señores y señores vamos a reaccionar al último tema Perdón, que sacó Acapella Llamado Paganá, producción B Así que nada gente, sin más vueltas Empecemos Yo siempre he estado en el juego Desde antes que estara en tendencia fuera al objetivo Tengo pensamientos malos y agresivos Los interiorizo si no los escribo Me mentalizo en algún objetivo Y me pongo molesto si no lo consigo Bajo se aruso el sentido común Pero para rapear es 100% instintivo Yo siempre supe quien soy desde niño Defectos, virtudes y mis actitudes Si a donde voy porque sé donde estuve Yo vine a ganar, mi hermano, no lo dudes ¿Vos se acuerdan de la capela gordito amigo? Que flow tiraba en ese momento Bueno, ahora no es que no tire flow Pero cuando estaba gordito Capela Estaba muy sobrado amigo Desde niño, defectos, virtudes y mis actitudes Si a donde voy porque sé donde estuve Yo vine a ganar, mi hermano, no lo dudes La última vez que tú vení a ver Una gran cantidad de billetes azules En vez de comprarme un reloj de diamantes Preferí comprarle una casa a mis purés Y a mí no me miren, no Ya yo hice mi deal y yo ahora soy longevo Yo eres la generación de relevo Los niños que prenden las redes en fuego Yo con nada de sal me he de abrigo Y tampoco lo haré si mañana me pego Tengo suficientes problemas de ego Como pa' lidiar con estos mamacuevos Yo no tengo que probarle a nadie Que estoy en lo mío Porque yo no juego No me mencionen ni ahora ni luego Porque no estamos en el mismo level Yo solo veo quien rima mejor Cualquiera joseando consigue dinero Si existiera el salón de la fama De Venezuela yo fuera el tercero Literalmente amigo, literalmente Vine pa' ganar Quiero disfrutar Y hace money pa' gastar Solo juego pa' ganar Si nadie me la dio Me la tengo que buscar Pero miedo a ganar Salgo en la calle a jackear Con la bendición de mamá Yo tengo a Dios y nada más Ganar Solo quiero ganar Solo quiero ganar Solo quiero ganar En el camino han habido fallas Por la traición de más de un canallo He estado a punto de tirar la toalla Pero tanto nada pa' morir en la playa Hell no Este mundo es el infierno Los humanos tan enfermos A Gonzalo y a Guillermo Dale señores, descanso eterno Ya no soy aquel muchacho tierno Que en el fresco la le robaban el termo Ahora tengo unas ojeras grandes Sufro de insonio, ya casi ni duermo Me la paso en el estudio haciendo music con los homies Pensando en cómo triplicar el money Amplificando mis conexiones Freco con los palces Fríos con los domis Siempre Comparto mi pan Gracias a Dios nunca falta Hoy ando en alta Pero mañana quién sabe si el cuente se parto Sé quién me quiere y quién no Alguien muy sabio me dijo Que familia solo hay una Mi madre, mi hermana y mi hijo Quiero disfrutar y hacer money pa' gastar Solo juego pa' ganar La, 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 la Si nadie me la... Me gusta la capela que entona, mi hijo Nadie me la tengo que buscar Pero miedo hay más Salgo en la calle a janguear Con la bendición de mamá Yo tengo a Dios y nada más Ganar Solo quiero ganar Solo quiero ganar Solo quiero ganar Muy bueno amigo Muy bueno la capela La verdad que hace rato no reaccionaba Un tema de la capela Y también que no escuchaba Pero muy bueno Se sigue manteniendo fresco Desde hace años Que está en el juego de la capela Y se sigue manteniendo igual Muy bueno la capela